Es muy importante, porque nosotros cuando nos apuntamos a bailar, ¿vale?, no sabemos de qué va el baile, ¿no? Nosotros vamos un día a una clase de salsa y el profesor o la profesora nos empieza a hablar y nos empieza a decir nombres y nos empieza a decir cosas. Entonces, lo que nos gusta de las clases al principio es el hecho de que nos sentimos bien, desconectamos, nos entretenemos, vamos a bailar aquí, vamos a bailar allá, que vamos a cenar, nos empieza como a enganchar un poquitito, ¿no?, todo lo que globa lo que es el baile en general. Pero cuando realmente empecemos a amar y a engancharnos a un estilo y a engancharnos a un estilo de baile y a bailar en sí, de verdad, es cuando aprendemos sobre la cultura de ese estilo, ¿vale? Cuando entendemos el contexto social, cuando entendemos el porqué de los pasos, cuando entendemos de dónde venían esos movimientos, de dónde los habían sacado, todo ese contexto social que engloba el baile, lo que les llamamos cultura, ¿vale?, lo que se conoce como cultura, eso es lo que realmente os va a acabar enganchando. Entonces, cuando tenéis a alguien que os explica sobre esa cultura, que os cuenta qué tal, eso es donde yo os recomendaría que invirtierais el genial siempre. Esos detalles que te parecen curiosos son los que al final te acaban enganchando realmente al estilo, son donde tú realmente vas a entender la pingua o donde tú realmente vas a entender el hip hop y donde realmente vas a aprender a amar ese estilo y a engancharte. Y es en ese momento donde tú vas a aprender que todavía te quedan mil cosas por saber, obviamente, porque siempre se puede aprender, pero ahí es donde está el respeto hacia lo que tú estás bailando, ¿no? Porque muchas veces dices, pues, yo no sé si me siento preparado para meter estos pasos dentro porque no sé bien dónde van o todavía no sé cómo van, me da cosa, ¿no?, faltará el respeto a lo que es la cultura en general. Pero esas cositas, esos pequeños detalles que los profesores van dando a la clase, esas son las claves. Eso es lo que os va a hacer, que realmente os unganchase el estilo y lo que realmente os va a hacer es que entendáis.